Esta semana vamos a tratar también el tema de los problemas psicológicos que pueden existir en la adultez temprana. Durante la adultez temprana pueden pasar muchos problemas psicológicos con las personas. El típico problema es la ansiedad. La primera pregunta que deberíamos hacer nosotros psicólogos es ¿por qué razón puede pasar? La respuesta más satisfactoria que tenemos, la más grande de todas, aunque solo es una pequeña, es que las personas que están en la adultez temprana tienen a tener que maximizar su vida tratando de sacar la vida al máximo y el problema es que cuando tú haces esto ahí empieza a haber estrés, preocupación y angustia porque tú estás tratando de llegar al máximo y la pregunta que yo le suelo hacer a los estudiantes como ustedes es preguntarles cuando ustedes salían de esta universidad ¿qué preferirían tener? Un trabajo que paga muy bien pero en cambio es súper demandado y súper estresante y con muchas horas de trabajo o de repente un trabajo que paga suficientemente bien pero que no es tan demandado que no es tan estresante y que tiene horas de trabajo bastante razonable y si ustedes van a escoger uno y el otro entonces pueden entender por qué maximizar podría ser un problema. Claro que algo como el dinero por ejemplo es muy importante y claro que tenerlo en mayor cantidad será importante también la gente lo pensará así pero a la vez están permitiendo que su vida se llene demasiado de esto y posiblemente pasan problemas entonces satisfacer suele ser mucho más saludable psicológicamente que maximizar porque maximizar suele llevarte demasiado acerca de los problemas psicológicos bases como estrés, ansiedad, angustia e incluso ira por ejemplo eso se combina en muchos casos con ciertas vulnerabilidades genéticas de las personas por ejemplo ansiedad es uno de los trastornos en jóvenes adultos más prevalentes que hay es del 9 a 21% de personas de todo el mundo de esta etapa van a tener algún trastorno de ansiedad y el problema es que la ansiedad es una respuesta emocional a todo lo que está pasando en tu vida lo podemos sentir en forma fisiológica el corazón por ejemplo que donde estamos ansiosos late mucho por ejemplo las manos nos sudan de repente tenemos una respiración muy entrecortada o incluso respiramos demasiado profundamente tenemos la hiperventilación de repente sentimos algo en el estómago o sentimos calambres en las piernas estos son todos signos de una ansiedad fisiológica cuando ya la ansiedad es demasiado grave se vuelve patológica en cambio y ahí es donde empiezan los trastornos típicos como por ejemplo la ansiedad generalizada el desorden de pánico con agorofobia las fobias específicas puede ser arañas o alturas o fobia al tráfico o fobia a manejar puede ser hay muchas o cosas como los desórdenes de obsesivos compulsivos en donde hay muchos pensamientos obsesivos que son muy intrusivos con ejemplo la idea de la limpieza todo el tiempo o de repente duchando cada momento eso puede ser un verdadero problema y por último uno de los más grandes del estrés postraumático porque ahora cosas como perder un trabajo puede ser algo que puede tener un efecto traumático en una persona y de repente no quiere obtener trabajo porque si lo pierde otra vez se va a sentir igual de mal y no quiere pasar eso estos trastornos van a ser muy importantes en esta etapa porque la idea básica es que estamos en un mundo donde nos demanda mucho de nosotros y si no sabemos manejar nuestro estrés nuestros problemas y nuestra vida en general podríamos caer en este tema de ansiedad o incluso otros como por ejemplo el abuso de drogas el uso de alcohol el fumar por ejemplo que mucha gente también lo hace para bajar su ansiedad pregúntense cuáles son los síntomas de ansiedad que ustedes suelen sentir por ejemplo algo en el estómago de repente algo en su cara de alguien tiene migrañas de repente en su cabecita o de repente sienten sudoración extrema o tal vez sienten algo de frustración y de repente lo manejan con ira esto es muy importante y además también pregúntense si ustedes sienten ansiedad cuáles son las razones por las cuales ustedes están teniendo esta ansiedad que se han presentado en la semana y y y